El futuro no puedo cambiarlo, pero en relación a mi piel influyo cada día. Nuevo Futuré de L'Oréal, el primer hidratante con vitamina E pura, el mejor protector anti-edad. ¿Por qué es más que un simple hidratante? Por supuesto, Futuré deja tu piel maravillosamente suave. Puedo sentirlo. Además, su vitamina E pura penetra profundamente, para que así mañana tu piel luzca más joven. Para un mejor futuro invierto en mi piel cada día. Futuré, la inversión diaria en el futuro de tu piel. L'Oréal, porque yo lo valgo.